Meningitis aséptica ya cobró 16 vidas en Durango. Continúan los fallecimientos de personas que recibieron una anestesia y se les desarrolló una meningitis aséptica. Hasta el momento, se reportan 16 muertes, de las cuales 15 son mujeres y un hombre. Asimismo, se contabilizan 68 casos de personas en observación en los hospitales de Durango. A todo esto, autoridades sanitarias estatales reiteran que el antecedente común es la anestesia en cuatro hospitales privados que continúan clausurados. Por lo que la Fiscalía General del Estado de Durango dice que está en espera de que la COFEPRIS realice los análisis para saber si fue la anestesia, las jeringas, las agujas, si los hospitales estaban contaminados o si el material que se utilizó en estos hospitales son los responsables. Aunque las autoridades sanitarias del Estado explicaron que COFEPRIS tardará entre dos y cuatro semanas para dar los resultados de lo que pasó en los cuatro hospitales privados y con ellos empezar a deslindar responsabilidades. Mientras llegan esas respuestas, las familias que perdieron a sus seres queridos solo piden justicia.